Soy poetisa de haiku, que es una de las formas más conocidas de la poesía tradicional japonesa. El haiku es un poema breve de tres versos, con cinco, siete y cinco sílabas. Suelen ser un canto a la naturaleza. En cada haiku hay una palabra que evoca un momento del día o una estación del año. Soy católica de nacimiento y gracias a la fe puedo conocer las verdades más profundas de la naturaleza. Todo lo que nos rodea, el cielo, el mar, los árboles, es una donación de Dios, es un regalo. Y sobre todo el hombre, que forma parte de lo creado, es un maravilloso don divino. Por eso, los amantes de la haiku, al contemplar la naturaleza, vamos descubriendo en ella las huellas de Dios. En la hermosura de las flores, en la brisa del viento, en el rumor del agua. Por esos medios, Dios se nos va mostrando de forma misteriosa. Las flores, el viento, el agua, son instrumentos de Dios. Y eso me lleva a pensar que yo también debo ser un buen instrumento en las manos de Dios. Porque la haiku es eso, en definitiva. El descubrimiento emocionado y agradecido de la belleza y de la grandeza de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!